Como una constante, todos los años y desde 1996, unos 8.000 niños nacen de madres adolescentes menores. Y esto resulta más preocupante si se tiene en cuenta que esta maternidad forzada a tan temprana edad está asociada a la explotación sexual o al abuso infantil, según los datos proporcionados por la subsecretaria de Salud, Cristina Lustenberg. Son temas que el Uruguay, en el contexto de América Latina, cuando está bajando la tasa de fecundidad, particularmente viene aumentando la tasa de fecundidad en este grupo de adolescentes. Para nosotros este indicador es un elemento muy claro de desigualdad. Si se evalúa el porcentaje de nacimientos de bebés de madres menores de edad en el sistema de salud, puede verificarse una disparidad absoluta entre estas variables, pero también entre el interior y Montevideo. En el sistema privado de salud, la tasa en la mayoría de los centros asistenciales es de 0%, alcanzando hasta 26% en algunos centros públicos. Y analizando territorialmente los datos, puede verificarse una problemática más severa en el interior del país. Nosotros tenemos departamentos hoy en el Uruguay que tienen cifras de embarazo adolescente no intencional, casi como los países de menores ingresos del continente africano. Además, Lustenberg reafirmó que se trata de una problemática que se mantiene en niveles preocupantes desde hace dos décadas. Desde el año 96, el Uruguay tiene estas cifras estancadas que equivalen a un 16% de los nacimientos se producen en este grupo etario. Desempolvando un derecho, jóvenes discutiendo de salud, es la actividad que están reeditando el INJU, Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y Naciones Unidas, donde hoy se lanzó una aplicación llamada El Gurú del Sexo, con la que estas instituciones pretenden contribuir a que los jóvenes consigan información sexual desde sus códigos y lenguaje. Hay conocimientos sobre anticoncepción, sobre derechos que ellos tienen en los servicios de salud, sobre el derecho a tener una sexualidad elegida. Estamos muy preocupados por a veces los códigos que puede haber de violencia entre los jóvenes, o sea, tiene conocimiento, tiene información para que ellos puedan tomar decisiones. La idea es que puedan acceder a información vinculada a todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, piques, interrupción voluntaria del embarazo, cómo funciona, cómo funciona también dónde se pueden conseguir métodos anticonceptivos, para qué sirve mejor cada uno de los métodos anticonceptivos. Básicamente es una aplicación integral, un lugar donde los jóvenes puedan tener una referencia para consultar sobre todo lo que quieren saber sobre sexualidad y no se animaron a preguntar. Esta aplicación es interactiva y fue desarrollada por los técnicos del Ministerio de Salud Pública.